¿Qué es la recolección de datos? Vamos a hablar de recolección de datos. La recolección de datos puede tener lugar al final de la iniciativa cuando hayamos terminado, o bueno, de hecho siempre tiene lugar cierta recolección de datos al final de la iniciativa, y lo ideal es que también ocurra durante la iniciativa, tener a un equipo de evaluación o al menos a alguna persona que esté recogiendo, tomando muestras de datos durante toda la iniciativa. Y vamos a comenzar por la parte más básica quizá de la recogida de información, que es qué distintas fuentes de información hay. En cuanto a tipos de información tenemos datos cualitativos y datos cuantitativos, los dos son válidos para la evaluación, los cuantitativos quizá aportan más valor contándome qué está pasando, y los cualitativos me cuentan más el por qué están pasando las cosas, y son complementarios, y en una evaluación óptima estamos recogiendo los dos tipos de datos. Y en cuanto a las fuentes de información, ya de dónde viene esta información, ya sea cualitativa o cuantitativa. Cibímetro ha dividido un poco de manera bastante básica lo que se consideran fuentes necesarias y fuentes recomendadas, que si uno no tiene acceso a ellas, pues bueno, se puede vivir sin ellas. Es fundamental tener la percepción de los participantes directos de la iniciativa, porque esta es la herramienta principal para evaluar el impacto en iniciativas de innovación ciudadana. A día de hoy no tenemos identificada otra fuente que nos pueda proporcionar esta información. Luego, resultados y productos de las iniciativas, instalaciones que se hayan hecho, productos, eventos, son evidencia de que las actividades han tenido lugar y ayudan a conectar de por qué se han provocado determinados impactos. Y también consideramos fundamental que haya una observación por expertos evaluadores. Cuando hay poquitos recursos para hacer una evaluación, casi toda la fuente de información se basa en otro tipo de datos, de documentación, de recolección, que la verdad es que dan mucha granularidad y son muy buenos, pero es fundamental contrastarlo por la observación de un experto evaluador que esté fuera de la iniciativa y pueda compensar ciertos sesgos de observación de la gente que está dentro del propio equipo. Y ahí es donde entran un poco las fuentes recomendadas, pues todo lo que sean registros de trabajo de las iniciativas, cuadernos de bitácora, grabaciones, documentación y de hecho en este curso hay un módulo dedicado a documentación, entonces sí que recomendamos que en el momento en el que se esté planificando esa documentación se tenga en cuenta, vale, y qué documentación adicional o qué complemento o qué parte de esta documentación me va a ser útil para la evaluación. Y luego hay temas un poco más secundarios porque también son relevantes y que dan información de contexto, como la normativa y los protocolos del centro, sí que se sigan o no se sigan, sí que muestran cierta intencionalidad del centro de hacer las cosas de una manera o de otra. Y la percepción de la comunidad afectada por la iniciativa, hemos dicho que es fundamental tener la información directa de los implicados, pero las iniciativas de innovación ciudadana buscan un impacto más allá de los implicados directamente, entonces si se puede recoger información de la comunidad más allá del grupo que promueve la iniciativa, pues mejor. Y ahora un par de anotaciones concretas en cuanto al trabajo de campo, que el trabajo de campo es lo que llamamos, lo que viene siendo la recogida de datos. A la hora de decidir qué se mide y qué no se mide, hay que entender una serie de cosas, no todo lo que se puede medir es importante y no todo lo importante se puede medir. Una reacción muy humana es agarrarse a lo que uno puede controlar y a lo que uno conoce y entiende bien y es un error en el que se cae de manera muy fácil si uno no está alerta en temas de evaluación y es medir lo que me resulta fácil medir y cuantificar. Entonces hay que valorar cómo se van a usar las fuentes de información de las que acabamos de hablar y qué uso queremos hacer de las cuantitativas y qué uso queremos hacer de las cualitativas y aceptar que quizá hay cosas importantes que vamos a evaluar que no las vamos a poder medir con un rigor absoluto, porque son importantes y hay que medirlas. Y no agarrarse a cosas medibles que no son de valor y que lo único que van a generar es ruido en la evaluación. Otro tema en cuanto al trabajo de campo, regresando quizá un poco a la teoría del cambio, que es la que me mapea mi proceso y me dice, vale, vas a necesitar indicadores de este tipo aquí, indicadores de resultado aquí. Nosotros recomendamos que un 10% de los indicadores, si yo he calculado que tengo capacidad para medir 40 indicadores, en el momento en el que yo monto la teoría del cambio, definir solo 36 y dejar 4 sin definir para elementos relevantes pero no planificados que surjan durante el trabajo de campo. Estamos hablando de innovación ciudadana y la innovación no es predecible al 100%. Entonces hay que dejar un espacio para durante la iniciativa y durante la recogida de información darse cuenta de, ostras, hay una cosa muy interesante que no habíamos previsto, que está ocurriendo y que queremos evaluar. Y entonces esos indicadores se crean un poquito ad hoc y un poco sobre la marcha durante el trabajo de campo. Requiere un ajuste pero es muy valioso a la hora de poner en valor al final de la iniciativa lo que es una aproximación de innovación en cuanto a iniciativa. Es decir, pues han salido, aparte de los resultados previstos, unos resultados inesperados que son interesantes y que además hemos sido capaces de evaluar. Y luego que el trabajo de campo es muy intensivo en mano de obra. Entonces nosotros recomendamos que ese trabajo lo lleve a cabo un equipo externo al de mediación o coordinación del laboratorio porque proporciona una imparcialidad y una ausencia de sesgos que es muy valiosa. No obstante, en proyectos que estén muy ajustados de recursos o donde se haya calculado mal y al final haya más trabajo de campo, pues hay determinadas tareas del trabajo de campo que son hasta cierto punto un poco mecánicas y que tampoco requieren de un expertise súper específico y que pueden llevarlas a cabo a otros agentes involucrados en la iniciativa, aunque no sean expertos. Y bueno, una vez más repetir que la recogida de datos la hagamos a través de medios digitales en la medida de lo posible para evitar retrabajos y también para evitar que se pierdan datos por el camino. Los datos recogidos a mano a veces tienen errores de interpretación o directamente se pierden por la manera en la que se han tomado.